Dos, notas son que pasan por delante, camina despacio, no miran pa' nadie Son, Guiller y Cloth, mira sus aires, llevan en el rollo desde el cinta en cassette Yo, no les debo todo pero si una buena parte, quiero a la Magda, quiero a Versalles Quiero a la gente que siente que vivió el pasado y lo trajo al presente Respeto a la vieja, no soy de la nueva, Marcelo te pispa su pista a mi escuela Noches a las tantas, de humo y gargantas, de rap, de familia, de cajas con latas Y patadas, todo a la cara, las cosas claritas, no habrá puñaladas Venta al garito, compra tu entrada, trata a tu chica y achana esta vaina Mira que fácil voy encima de la base, suena a la V, ya sabes compadre No soy tu parte, si parte esas claves, abro la puerta, maestra es mi llave Llave es que no hace falta cuando rompo la baraja Estoy haciendo que no pase nada, duermo tranquilo, mi casa, mi patria Búscame en el bloque, búscame en el parque, búscame en el norte, búscame en ninguna parte Viviendo días grises, apacaos como en otoño Si fueseis tan felices, no hablaríais tanto coño Mirando garabatos, intento simular el mal que me entra a ratos Si, mi cuerpo necesita algo con efectos inmediatos No puedo pararlo ni justificarlo, sigo los mandatos que nos hacen innatos La calle es la única que crea asesinos natos Por eso debes andar por ahí con cuidado Por eso en un futuro intenta ser recordado No hay más tiempo que perder, nunca es tarde pa' volver Intenta creer que tienes el poder de hacer perecer Volver a nacer en un mundo del revés Muchas perras que joder, demasiado que contar Muchos vídeos que pagar, mierda que tragar Saber de qué hablar, intenta escapar buscando otro lugar Estos tres buscan retaliation Yo, yo, la V y la Magda, conexión Búscame en el bloque, búscame en el parque Búscame en el norte, búscame en ninguna parte Viviendo días grises, apacaos como en otoño Si fueseis tan felices, no hablaríais tanto coño Busco mi sitio en un mundo de mierda Donde uno gana haciendo que otro pierda Piensa que piensa, joderte y acierta Mil puertas cerradas, tan solo una abierta Me vuelo en tus pafles soltando frases Me encuentro a mí mismo, dime tú qué haces Hablo conmigo y hago las paces Me digo, juntos seremos capaces Siento haberte conocido Se cruzó de lleno en mi camino Y se fue por donde vino Quiero que me quiera quien no quiere y es jodido Ahora solamente paz es lo que pido Y sigo con esta peña en el mismo barco del hardcore No me enseñes tu basura porque ya estoy harto Sobre el escenario dame el micro que lo parto Negocios de familia en la secta suena compacto Sentida de la secta suena actual Gracias por ver el video.